Bueno, muy bien, buenas tardes, estamos aquí con el maestro más o menos conocido en el mundo de la flauta esta de Tico, el maestro Horacio Urbano, para platicar un poco de maestro en la zona rosa, que gusto estar hablando contigo, Luis, mucho gusto y un saludo a todo el público, bueno, nací en la ciudad de México, en la zona rosa, pero viví, crecí en Portales y después no fui a vivir a la colonia de Cienaté en la dirección de Zapalapa, de ahí ya estuve en muchos años, pero yo realmente crecí en Portales, soy de Portales, del mismo cuadrante de donde era Carlos Bosibáez, de donde era Jesús Puente Leiva, de donde era Felipe Eriberto, es un museo en Portales, es un semillero como de revoltosos, la Portales. Sí, pues muchos, ¿sabes? Ah, él vivía en San Simón. Pero fíjate, yo, a mí me contaron que la diferencia entre tu hermana mayor y tú es de veintiún años. Veintiún años me lleva mi hermana, sí, casi veintiún años. Sí. Tu vida hasta los siete años fue de alguna manera y hay un cambio. ¿Vienes platicarnos cómo fue todo eso? Bueno, mira, en mi vida, yo fui un niño muy chiqueado, yo nací a los cuarenta años de mi mamá, yo fui la última calentura de mis papás, siempre me lo he dicho, y ya después ya no fui el rijo, yo soy el séptimo. Entonces, después de, o sea, yo creí que todos mis hermanos eran muy mayores que yo. Entonces, al ser muy mayores, me sobreprotegieron de una manera incalculable y me hicieron un niño verdaderamente chavo. Pero de eso, mi padre se quedó sin trabajo a los siete años, a mí siete años, en una casa. Que fíjate, esa casa, es muy chistoso porque esa casa todavía la tengo yo, en la columna de Sinateria. Ellos la rentaban y se salieron porque ya no podían ponerlo al mismo. Y después lo vine a comprar veintidós años, después, curiosamente, en la misma casa donde viví con ellos de niño. Pero entonces, el hecho de que mi padre se quedaba sin trabajo, hizo que mi madre tuviera que buscar también ayuda para sustentar, pues, a trabajar los dos. Y crecí muy solo, ya de un niño mi madre pasó a ser un niño muy introspectivo. Y solo, y crecí conmigo, y crecí con los libros, y crecí con la cultura, porque en vez de jugar con mis compañeritos, me puse a leer una enciclopedia que teníamos la enciclopedia de Espasa Calpe de Argentina, que mi papá la había comprado cuando la borraba en una cantina, mi papá era cantinero, pero le vendieron esa enciclopedia. Y, pues, ahí la tenía casi que le adoro. Ahora sí la ocupaban mis hermanos, me imagino. Pero, pero bueno, ya después que la ocupé mucho más, ahí ya aprendí muchas cosas. Entonces, ahí, yo me desarrollé solito, y crecí solo conmigo muy introspectivo y muy lector, además. Y a los 12 años, ¿qué pasó? A los 12 años entro a la secundaria, y ahí, pues, fue mi primer contacto con la música, mi contacto más directo con la música, con la flauta de pico, un poco más pequeña, la flauta soprano, que era el instrumento que nos tocó en la escuela, pues, ¿no? Sigue siendo un instrumento, muchas escuelas todavía se ocupan con el instrumento escolar. Y que, finalmente, ahí fue donde me di cuenta de una cosa fundamental, ¿no? Que era yo muy rápido, muy talentoso, ¿no? Que tenía yo facilidad. Fue una gran suerte el descubrir que tenía una facilidad enorme para la flauta. Sacaba las filorías muy rápido y era como muy natural para mí, ¿no? Y unos días después, una compañerita que tocaba el piano, que la habían puesto a tocar desde los 5 años, su papá era violinista de Sinfónica Nacional, y a ella la pusieron a tomar clases de piano y tocaba muy poquito. El maestro Agustina nos llamó a que oiéramos al final de la clase a nuestra compañera, y, pues, en ese momento, la oí tocar el piano, decía, yo nunca había oído tocar el piano tan cerca, y menos a Mozart, menos, no sabían que era nada de eso, ¿no? Mis papás crecieron con los Panchos y fueron una buena música, los Panchos, los Tres Diamantes, pues, la música de los cincuentes de William Miller, mi papá era el plan dominador de las bandas de William Miller, pero nunca música clásica, en realidad, ¿no? Entonces, al oír la música clásica por primera vez, pues, tuve una pichonía, una revelación así, me entró a la cabeza algo como maravilloso, que no te puedo decir qué es, ahora sí que no sé qué, y yo sí sé, que fue totalmente y absolutamente revelador el hecho de que me haya entrado de esa manera la música, porque yo dije, yo quiero hacer esto, cuéste lo que no puede suceder, no quise hacer otra cosa más. Y fue ahí cuando yo creo que enfrentarme, obviamente, a la idiosincrasia de mis papás, que era gente que no pudo terminar en la primaria, que era gente de clase trabajadora, y que finalmente, este, para ellos, una profesión digna para sus hijos era el ser médico, el ser abogado, el ser ingeniero, el ser maestro incluso, pero no ser músico, ¿no? Porque eso formaba parte de la bohemia, de la artisteada, de, pues, sexo, de horas y rock and roll, lo dijéramos, ¿no? Entonces, obviamente, mis papás estaban totalmente en contra, pero yo me los tuve que revelar, y en ese momento, pues, fue una decisión de vida muy importante, pues, para realmente hacernos hierro. Y, realmente, todos estos esfuerzos de hacer cosas como los que estoy haciendo aquí en la Feria Nacional de Hidro Santílico, del IVEC, perdón, del Instituto de Revolución Cultural, me, o sea, precisamente, cita un pretexto para decirle a los niños y a los papás de los niños que descubran los focas solo, o sea, yo tuve suerte, yo me sentí un boleto de lotería y me gané la lotería, pero qué tal si no me gano el boleto, ¿no? ¿Qué tal si me hago caso a mi mamá o a mi papá? Y primero estuve una carrera decente para ellos, lo que vendría siendo, por ejemplo, ¿no? Este, la, qué sé yo, la ingeniería o el derecho o la medicina, y a la vuelta de la esquina a los 21 años me encuentro con que soy un músico frustrado, entonces les hubiera echado, y les hubiera echado mucho la culpa a mí, les hubiera echado la culpa a ellos, también. ¿A los 13 años fuiste al conservatorio? A los 13 años me metí al conservatorio porque ya me habían dicho, mi compañerita que tocaba el piano, pues que en mi conservatorio se estudiaba música, y había otros chiquitos en la secundaria que también iba en el conservatorio. Yo me metí al conservatorio y yo escondí de mis papás, hice un examen de admisión, me admitieron, entré al conservatorio y de ahí, pues, obviamente ya nunca más se ha vuelto a salir de ahí, sigo siendo profesor de tiempo completo, después de 40 años de haber entrado, 41 años de haber entrado al conservatorio, o sea, ya tiene una infinidad de años, pero obviamente esa escuela fue la que me definió como músico, me definió como ser humano, y pues ahí estudié toda mi carrera hasta que me fui a Holanda. O sea, entré a los 13 y me fui, estuve muy rápido, de cuatro años nada más, porque me quería yo comer en el conservatorio, porque yo no tenía maestro de flauta, al no tener maestro de flauta, obviamente, pues tuve que estudiar otra cosa, que fue violín, fíjate nada más, y este, y no me gustaba tampoco el violín, tuve que comprar un violín con mis ahorros, pero finalmente, eh, maestro de violín se dio cuenta que yo, era principiante, le trataba bastante mal, pero me di cuenta que era el director de la Arquesta de Ángeles. Y entonces, le hice una opción para tocar un concepto igual, yo tocaba yo mucho, yo era un freak de la música clásica, era un niño muy apasionado, sí pues era un señor muy apasionado, pero antes era mucho más, entonces yo me quería comer al mundo con la flauta y quería yo, en un momento dado, pues, diar el instrumento, y no se podía ir en el conservatorio, ¿no? Entonces, no existía la carrera, entonces, toqué un concierto Vivaldi, y me, este, me la dio de solista, en el concierto que iba a dar la Arquesta de Conservatorio, en Bellas Artes, en el 12 de abril del 78, precisamente, yo creo que, y ahí fue mi primera oportunidad grande de tocar un concierto de solista, y ahí fue donde, pues, les demostraron que yo sí podía, ¿no? La única cuestión es que, todavía no querían, todavía no lo tomaban en serio, es que, muchos padres creen que, el evitar, que un hijo, hagas la vida, como ellos no lo planearon, les va a dar a los hijos la felicidad y la seguridad que ellos quieren para nosotros, pero no es así. ¿Habías hecho un intento en una academia de periódico, pero no tenías periódico? No tenía periódico, ya sabes, sí, me hice un tecladito de cartón, ¿no? Y, pues, obviamente, el maestro de piano, que es un gran amigo mío ahora, se llama José Luis Esparza, que inicia, él le daba clases en conservatorio, en la Nacional de Música, y también en esa escuela de seguro social, una escuela gratis de seguro social, y le daba muchas gracias a señoras, y la señora sí tenía el piano, pero yo tenía el tecladito de cartón, y en ese tecladito, pues, no podía yo practicar, ¿verdad? Entonces, fue muy desoladora, porque, si no tienes tu instrumento para escribir, no, no puedes, en ningún momento lo vas a hacer, ¿no? Es como querer ser cantante, ser nuevo, ¿verdad? No puedes. ¿Habías sacado de oído los instrumentos de Vivaldi y todo esto? Sí, sí, claro, claro, porque yo entendía muy buen oído y era muy rápido, entonces sacaba de oído los instrumentos de Vivaldi, sacaba de oído lo que huyera. ¿Qué es eso? Oído el sonido es una facultad que tiene la gente de saber qué nota está, qué frecuencia está sonando, y saber que un la, pues es un la, saber que un do es un do, y oír todas las relaciones, además, ya cuando eres un músico preparado, oís todas las relaciones armónicas y milínicas que hay, y sabes qué acordes están usando, o sea, el método codifica los instrumentos así de una manera rapidísima. Que no cualquiera. No, 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 bueno, un músico determinado, un músico bien determinado, con el entrenamiento objetivo correcto que te pueden dar en las escuelas de música, sí sabe o qué, sí entiende qué relaciones armónicas, qué acordes, se entiende cómo va la música, pero no sabe quién otras son, o sea, puede ser do, pero puede ser fa. Yo sí sé cuáles son, y las nombro en la cabeza, y tengo todo el, todo el, este, todo el, el, sí, todo el, todo el, en la cabeza. ¿Cómo hubo un disco de los que no puedes...? Pues lo de verdad no sé porque en mi radio, desde que empecé al, al estudiar música, desde que empecé a apasionarme por la música, ya me ve yo, dando cuenta que los holandeses eran los mejores profesores del mundo, y en la holanda estaba la mejor escuela del mundo, entonces yo, de una vez que hice, lo mejor yo, que yo desde los doce años, que empecé a Holanda, o trece años, que empecé a Holanda, yo, Holanda y Holanda, yo era un maestro, pues yo estudiaba en una escuela, que valga la pena, y fue ahí donde precisamente, eh, eh, me busqué, ¿no? Como a los diecisiete mandé una, mandé un cassette, para que me aceptaran, me aceptaran, y no fui. No, no fue fácil, porque lo simplificaba, muy fácil, pero tuve que hacer músicos, tuve que trabajar un año en el conservatorio, dando clases, abrí la carrera de Cuauhtal Dulce en el conservatorio, di clases durante un año en el conservatorio, en la superior de música, y después no fui a los diecisiete, no fui a Holanda, para tener un maestro. Sí, y de todo el conservatorio, en ese momento, el maestro Armando, Pedro Olvera, era, aparte de ser un gran misionario, era un gran, este, era una gente que escuchaba a toda la comunidad, que, eh, sabía la necesidad desde el conservatorio, yo mandó a ella y me dijo, mira, tú te vas a poner ese instrumento, haz un examen a título de suficiencia, haz, este, y haz un proyecto de gran distribución, te doy la, que te dices a dar clases en el conservatorio, porque a pesar de ser un joven, pues tú eres el que más, porque eso hay gente que quiere estudiar también, todo un signo hay. Entonces, ahí era un misionario, ¿no? Entonces, me dio la chance de tener, de dar un año clases en el superior, en el conservatorio, y claro, ese año, que no me pagaron, ¿no?, fue un año de ahorro, porque en lo que corrieron dos meses, y no me pagaba, porque era el concepto del conservatorio de Bellas Artes, obviamente, ahorita, 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 ahorita. No, no, en esa época, en esa época había, o sea, vamos, en un estado al 100% bien siempre había un superfacismo blanco racial que en ese entonces en Holanda era de muy mal gusto mostrar cualquier este, pero cualquiera mínimo rasgo de discriminación hacia otra persona, porque en verdad era una sociedad, o sigue siendo pero después del 2001 ya cambió mucho el mundo, ¿no? contra los árabes, contra los latinos ahora Trump y todo lo que quieras pero era una cuestión de veras de muy mala educación y políticamente muy incorrecto los clientes, ¿no? entonces, realmente no tuve discriminación pasé una vez en Holanda en el camión con una señora que me echó tierra, porque se perdió el camión y le pegué, me vio y me dijo, estos extranjeros siempre no son los problemas y entonces, todo el camión se volvió como rey o sea, casi que le dieron pampa pues, ¿no? pero, o sea, para la única vez que los entiendes discriminados o sea, me dijeron no, para nada o sea, no había nada en esa cuestión no había nada por lo cual no tendría ellos en que ser discriminado en realidad esas traumas que tenía yo aquí en México ¿no? porque en México siempre nos hacían sentir como que éramos menos que los griegos o menos que los europeos y los europeos nos van a hacer una cultura te voy a hacer conversar de la rubia superior la rubia que todos quieren o sea, son cosas humanitarias que te que te que te que realmente te someten te hacen que te sometas ¿no? la película de perdón con vos y es que hay una escena donde vos no es que le dicen ¿no? la verdad es que que hagan sufrir o algo así no sé no, no recuerdo qué estaba escuchando y que no es un fan que se pierde la pelea porque finalmente estábamos condicionados a que los gringos o los güeritos sean más ¿no? entonces ese güerismo ese punto al güerismo que todavía sigue existiendo en México muy muy su en México muy casi también y todavía sí existiendo lo ya en México ¿no? o sea, obviamente ya lo que dijimos han superado muchos traumas ya no le creemos a la televisión comercial con sus modelos y roles de 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 Donde negros cumplían con musulmanes, con europeos, no había ningún problema de ese tipo de racismo, de intolerancia y este ¿cómo se llama? No, 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 no es un tema complejo Yo me di cuenta que, yo me di cuenta que, ¿cuál es inferior? O sea, a ver, ¿cuál es inferior? ¿cuál es nada? O sea, yo, yo veo como mi bagarre cultural y ya, punto, es diferente tanto tenemos mucho que dar los mexicanos como tienen los europeos que dar los europeos me di cuenta de una cosa muy importante que sigue siendo un tema y lo sigo diciendo tanto como pueda la gran diferencia entre los anglosajones o los europeos del norte vamos a decir los europeos del norte y los mexicanos o los latinos es que nosotros siempre primero realizamos las cosas y luego las pensamos y los europeos primero las piensan y luego las hacen y nosotros primero hacemos una unidad habitacional que va a ser construida la construye y le dice ¡ay! es que no hay caminos ¡ay! es que no hay agua ¡ay! ábrale un boquete a la calle que ya estaba para que haya agua por ejemplo la falta de reflexión la falta de análisis a veces es muy... porque somos más inclusivos tenemos más la sangre caliente que los europeos entonces ellos primero siempre piensan piensan, piensan, piensan y luego la abonan entonces cuando a un europeo por ejemplo le pasa a usted que le cae un imprevisto le cae una... una... este... una... una fatalidad así un imprevisto fuerte no sabe cómo reaccionar nos quedamos nosotros ¡ay! nos sacamos de la van ¡ay! se cayó eso ¡ay! te ponle un milito y ya sacas el milito de quién sabe dónde y lo pegas y ya quedó perfecto o sea al 5 en una obra de teatro en una función de ópera o sea hay cosas que fallan que un europeo se pone loco cuando ve que no está nada listo y al 5 para el 12 milagrosamente todo salga por la cantidad tan rápida que tiene cosa inventiva y eso lo demostramos mucho también con el lenguaje ¿no? somos un pueblo con una capacidad de transformar el lenguaje maravilloso o sea que no la tiene o sea la cultura del albur del doble sentido la cultura de la la diversificación de palabras de frases es impresionante que no la tienen los del norte obviamente y ¿cuántos años es? estoy casi cuatro ahí cabe mi maestría ¿no? ¿y lo hago en la nación? ¿la que sea en México? ¿por qué? ¿por qué si ya estás en la nación? porque para mí me encantó vivir en Holanda tener una pareja que es un andés pero no había nada que buscar en Holanda o sea el instrumento estaba saturadísimo o sea ahí levantamos una piedra y en vez de salir una araña corriendo salieron flautistas sin trabajo ¿no? entonces para conseguir que estamos con eso en la temporada estaba en chino yo aquí tenía todo como construir allá no volvió a construir nada allá iba ok me hubiera esperado cinco, seis, siete años ser paciente que me tocara mi lugar y todo y toda la experiencia que te da el tocar siete años el comisionar obras el trabajo como maestro el conservatorio que me dio mi hijo no me la iba no me la iba en ningún lado o sea si hubiera sido tenor o cantante de ópera pues tenor ya me hubiera ido a San Cristóbal y mi hijo desde hace treinta años o más ¿no? trabajaría en las compañías de ópera o lo que sea pero o sea maestro no puede trabajar casi en ningún lado ya ¿no? no tiene repertorio muy limitado para 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 como como fue intuitivo entonces yo tenía que empezar en México para construir algo con el instrumento que me quise algo en la capela ¿cómo se llama? la capela barroca de México sin ensamble platica bueno es un ensamble hace cinco años ya y se llamaba la capela se llama la capela barroca de México y pues tiene la intención todavía de ser la primera orquesta o fue la es la primera orquesta barroca institucionalizada que hicimos entonces obviamente todavía no logro la subvención correspondiente de la capela barroca de México pero pues espero que este próximo sexismo sí lo logremos con la deducción de impuestos de la iniciativa privada que piensa si el nuevo gobierno no quiere hacer espero que sea y ahí empezaste a la fin empezaste ¿cuál es? y ¿qué te estás buscando? me encanta oye ¿cómo es posible? ¿cómo puede un solista una sinfónica y no llegar con la etiqueta ¿qué se ha dicho? 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 pues es que es muy incómodo de poner con fracas yo quiero tomar un humor yo no soy parco de un solista la solista o el solista se presenta como quiera de largo de corto de lo que sea porque es muy alto ¿cómo se hace? sí pero es muy es muy de derecha el mundo de la música es muy de derecha es un poco liberal además también es un conservador es un mundo muy de derecha de veras circunstrante y de la etiqueta del siglo XIX porque el concierto por el momento fue fue ideado fue gestado en la en el siglo XIX porque los músicos dejaron de ser los criados de lujo de los reyes y príncipes y de las de las grandes sacerdotes y cardenales que los tenían ahí como criados de lujo éramos criados de lujo y dejaron de criados de lujo a la revolución francesa cuando te capitan a los reyes ¿verdad? y nos tenemos que gestionar y ya no los reyes ya no nos van a mantener no vamos a ser los criados de los reyes pues ahora tenemos que rascarnos con los dos de suñas y gestionar nuestra propia carrera como empresarios al hacer eso al empezar eso obviamente hubo una 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 o sea hubo una dedicación en un teatro dirigida a un público especial ¿quiénes eran ese público? ¿los obreros? no ¿los campesinos? no ¿los analfabetas que no sabían que vivían como un porto cero que vivían comerciando? no ¿verdad? los mismos los mismos este los mismos amigos de los reyes los conden los bruges los grandes los cachones de Uruguay que eran y que se vestían de una manera y que estaban encosturados de una etiqueta con una etiqueta muy formal en el siglo XIX y se quedó así hasta ahorita y dices que hueva o sea que hueva me da porque en verdad no me lo expone a o sea si es un uniforme muy elegante sí pero la música no es elegante o sea no tiene nada o sea es elegante pero es apasionada es maravillosa es 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 muy buena pregunta muy muy buena pregunta muy pero muy muy buena mira la música europea se debe llamar clásica por la única inclusiva razón de que la música es el lenguaje más universitario que tenemos los seres humanos más universitarios porque somos música desde que estamos en el vientre materno porque oímos el ritmo la frecuencia cardíaca ya el ritmo del corazón de nuestra madre ya el nuestro mismo ya es una inducción al ritmo la parte más fundamental de la música ok entonces como somos música desde que tenemos el ritmo la frecuencia cardíaca el metrón acá todo el tiempo por eso nos dice tanto el ritmo todo el que tiene el ritmo y en un momento dado ya cuando nacemos oímos melodías oímos los medios de la naturaleza ordenados los codificamos nos dicen cosas emocionales o nos transmiten cosas emocionales que hacen que la música sea de todas las bellas artes sea la más primigenia de todas la más primitiva de todas entonces a partir de esa premisa todas las culturas que son culturas humanas han tenido música o sea desde el neolítico hasta el neolítico hasta el neolítico hasta los opotámicos hasta Sumeria hasta Egipto hasta Grecia lo que quieras todos han tenido música todos han hecho música ok pero ninguno 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 entonces por muy fregonas que hayan sido esas civilizaciones a ninguno se le ocurrió o tuvo la brillante idea de inventarle a la música un limbo es que fueron mil idiotas o sea los hitos pues sí sus pirámides y todos los que quieran los griegos sus pirámides y todo pero ninguno fue tan inteligente y brillante de inventarle un sistema escrito a la música entonces yo te puedo decir que los músicos usaban unas flautas y los vieron usaban otras flautas y arpas y los rovejitos también y el abogado los griegos pero ¿cómo son la vez musical? en la vida no podemos usar la música ¿por qué? porque fueron los soquetes de no haberle inventado un código así hasta el año mil fue que lo sé lo que fue le inventan un código escrito a la música y por ese código se perpetúa la música se empieza a perpetuar por cinco diez veinte treinta cincuenta cincuenta el hecho de que alguien se puso un metagrama y al nombre a las alturas de las motas esto es do eso viene por el himno san juan un himno que empieza ut que laxis que es ut es do en francés entonces sigue siendo en latín ut en los francés se dice ut al do res son are fibris mira esto fa un sol un producí la dis entorno santa joanes es el himno san juan pero no ve así en el sistema de seis montos no al siete entonces con ese sistema inventa los europeos los nombres de las motas la duración de las motas se inventan el himno negro le interpretan a la música su signo y su existencia por más de mil años por eso se llama música clásica ¿por qué? porque no hay otra que realmente haya aquí hay un papelito ahora señora este es do y este es re y esta es una distancia que se respeta y este es un tiempo y este es un dos y este es medio tiempo tiempo y medio y no hay vuelta de hoja no es de que tú quieres tocar dos tiempos cuando estás haciendo tiempo y medio o no señor aquí hay una partitura que te dice cómo y qué hacer entonces ese sistema de códigos de escritura pues obviamente fue el tonador para que la música europea se sustiene en clásica aunque también hay música en clásica en inglés en clásica a la gente dicen porque es clásica si vamos a lo clásico es digno de digno de medición digno de invitación digno de culto dijéramos también la música en inglés muy digna y la música pero la música perihispánica también podría ser digna y la música pero es en los que no se escribió entonces la música europea se llama clásica es el adulto del nombre por ser la que quiere ser y es académica también puede ser una música ahora muy académica y la música puede ser muy académica pero no se escribe en todo se hace a partir de la reacción europea es parte de nuestra cultura es parte de una cultura del siglo XXI reggaetón también es una cultura es una cultura con muy minúsculas si quieres y muy destructivas si quieres como techo al amatorio y al narco pero ahí está es una cultura es una manera de vivir es una cultura es todo lo que producimos hacemos contacto con el que el entorno te gusta más música que la clase te gusta mucho el jazz te gusta mucho la música árabe la música que tú me encantas me encanta la música japonesa las músicas chinas la música coreana te gusta toda la música cuando cuando de repente esa música que está muy bien hecha y está muy bien sustentada la honestidad de la transmisión de música porque la música sirve para eso para que no tiene emociones entonces desde una desde una desde una canción de los carpenters hasta una rola de una película en que me puede gustar mucho por muchas razones cuando está bien hecha cuando se escucha honestamente hasta hasta lo mismo me puede gustar reverio lo mismo me puede gustar por ejemplo la tonada de una canción de un mariachi pero me hecha si no me gusta por la canción pero pero a mí personal la música es una muy desoportunada a mí no quiere decir que sea feo ni que sea malo es una gran es una es una es un gran acervo cultural mexicano musical pero la música La música indígena mexicana no tiene desgraciadamente la denominación de origen de UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad y sí la tiene el mariachi, y el mariachi de nada, nada de lo que se hace con el mariachi es mexicano, la trompeta es un instrumento europeo. La guitarra es un instrumento europeo que vino también de los árabes, el lío igual, el arma igual, no había instrumentos de fuerza en América, en México o en Mesoamérica, no había nada de eso, y el idioma del mariachi es el español, que no es ni azteca, no es náhuatl, no es maya, es un nombre francés. El son harocho es una música muy, muy venida también, lo que podemos cubrir en el canto, el fan, el redento del son harocho, y el son harocho es una manera muy, que va de la mano, precisamente la tradición de esa música barroca, porque muchas de las danzas, además, barrocas se originaron en América, sobre todo la chapona, la zarabanda, y probablemente la folía también, y fueron danzas, al ser prohibidas por la agresión, por la iglesia, que hizo mucho mal a la cultura tradicional, aunque empezaba a hacerse aquí con los indígenas y los negros, ¿no? Por lo tanto, prohibieron la música como la chapona, y se llevaron al traste mucho, aquí, pero en Europa la adoptamos como una gran música, y mucho de ello convivió paralelamente, insurrecticiamente, ilegalmente, y fue precisamente los negros harochos, que incluyó mucho de la música para violín, de muchas de las regiones mexicanas, que se incluyó mucho de todos estos temas. Y, bueno, te gusta mucho la música, pero ¿te gusta tocar? Bueno, yo siempre he visto tocando Bach y Máldic, porque la música va a ser idiomática, y no se va a ser contemporáneas también, así que... ¿Te has visto más tocar? He hecho mucho, ¿ya? Es otro cuate, ¿no? Eso es algo muy diferente, me gusta, me gusta, pero no soy especialista, entonces me sentí que ahora me interesa, que lo trabajé con toda la interesa posible, pero no me quedaría en el jazz, o sea, realmente te exige mucho más... Sí, pero mucho más tocar ningún Bach, que tocar el jazz. O sea, tocar bajas, ¿no? Bajas, bajas, ¿no? Un Bach, te exige muchísimo, o sea, la musicalidad. Tengo entendido... Tengo entendido... Y que es que... Es una flauta hecha con un hueso de ave y... Pero... Por lo menos tú le estás... Te vas a hacer una flauta muy parecida a esta, ¿no? No es con la... Bueno... Es que... Son... 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 ... cuando a una botella le sacas, aquí es demasiado grande el hoyo, pero cuando a una botella le sacas un sonido, obviamente ahí tienes el principio de una embocadura, para que con el choque de tu labia salga el sonido, acá no, acá tienes un silbato, donde canalizas aire, aquí por medio de este canalito, canalizas aire y el aire va a dar a explicar, por eso este instrumento, de los instrumentos de aire, es el más fácil de soplar, por eso Hitler se le ocurrió que los niños lo dolar en la escuela, pero es el más difícil de controlar, en cuanto a afinación y en cuanto a calidad del sumido, es de los más difíciles que hay, por afinación, porque es muy fácil de soplar, pero para controlarlo, porque el choque sonoro está lejísimo, o sea, no sé si va en la preparación, pero es como un violín, la preparación, dijéramos que es muy parecido, es tan difícil, es tan difícil, es que empezó muy grande, o sea, si va en la preparación, o sea, yo supongo, la distancia, el riesgo y la música es mucha, hay un instrumento que hace las percusiones es que las percusiones es muy orgánico, la voz es muy orgánica, está en nosotros es el instrumento más ancestral que es externo que también, los caracoles, exacto, los alimentos siempre están ahí están oye, cambiando radicalmente el tema y aprendiendo a la propuesta física tu cuerpo tiene, supongo, el mismo tiempo de horas diarias de trabajo que lo hace mucho siempre has hecho, has consistido aquí del cultivo, digamos, flauta sana el cuerpo flauta sana el cuerpo, está muy buena, lo voy a agilatar, lo voy a... mira, yo hago ejercicio y cuido mucho mi salida por tres cosas por salud, porque tengo una herencia genética verdaderamente atroz, verdaderamente de miedo un padre diabético, madre que murió y ya murieron, además madre artérgica así con los dedos deformes, la otra ni mover, además hipertensa, murió de un delante cerebral dos hermanos que tienen demencia y murió en el pasado otra que murió del corazón, una enfermedad hereditaria, mi corazón otra, la que tenías demencia y tu cáncer, o sea, a mí no es falta ni morir un pelo así que tengo todos los sabiendo hacer todos, o sea, hipertensión, acá, cáncer, acá, demencia, acá, artritis, acá, o sea, no puede ser, no puede ser, no entonces yo me cuido mucho con el cuerpo, o sea, no estoy hablando de mi abuela, mi mamá, mi papá y mis hermanos o sea, acá, con mis hijos y familiares, yo no quiero padecer eso, me niego a ser diabético, me niego a ser hipertensión, me niego a ser hipertensión, me niego, aunque sí tengo la presión alta, porque esto siempre, pero soy, soy hipertensión, pero lo cuido muchísimo entonces hago mucho ejercicio por salud, porque me ayuda, hago mucho ejercicio porque soy validoso, porque tengo una imagen que vender y por metodotecnia, porque la tengo que vender, también, o sea, son tres cosas que van de la mano, pero lo principal es por salud, porque en verdad, sí me aterra, o sea, me aterraría a mí o de morirme de presencia, o de un derrame celular, de una tecla de corazón, o de, o de, o de, o de a tener artritis, se te puede tocar en otras meses, o sea, nada nos falta tener un pariente sordo, porque, ya, sería ya, ¿no?, y vanidad , dices Bueno, la validad no es un pecado, la validad, o sea, precisamente como en México nos enseña a hacer agachones, a sentir poseos, a caminar así, no señores, cuando ustedes, me doy cuenta que en Europa les fascinan los latinos es porque precisamente tenemos una manera muy sugerida, es muy especial, una riqueza, una niña holandesa, una gran riqueza, yo una vez en México estaba en Oaxaca, en el Socalón, y estaba así, mira, desde el último día he visto hombres más velos que en México. A ver, ¿te cae? Ah, pues sí, pues sí, o sea, sí, sí, es que esos colones de piel, esos hijos, esa, pues es que sí, o sea, realmente sí, pero nos enseñaron a criticarnos a unos feos, y somos, o sea, este idiota que cantaba, que dijo de un italiano, que dijo de las mujeres bigotonas, o sea, es una cosa que no saben, que si vamos a seguir siendo un pueblo agachón, sumiso, y un pueblo de indios conquistados, pues ahora sí que hayamos un problema, pero creo que ya está pasando eso, ¿eh? Lo único que sí tenemos que cuidar como mexicanos, sí, ¿verdad? Es que no nos podemos engañar por la comida chatarra y por toda la basura que nos vamos a comer, y que ahora sí que, de veras, vamos por un maíz, este, no transgénico, vamos por comida de calidad para la gente, vamos por alimentar a los ricos, a los ricos, sin, sin, sin comidas importadas, o comida chatarra, sin comida de suerte, porque está tremendo, ¿eh? La, 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 la mala alimentación de los ricos, ¿eh? Pero es un problema, y por eso seguimos siendo un pueblo subjetivo, a una industria refresquera, a una industria alimentaria que es siniestra, generalmente, ¿no? La música, ¿cómo, el papel de la música clásica mexicana, que es muy grande, digamos, ¿ya? Ya, ya llevamos a cinco partidos, y todo lo que se dice, ¿cómo es la situación? No, mira, es que la música mexicana no existe en realidad, no existe revueltas, y ya hay Chávez a veces, y ya hay algo, ni eso, ni tanto todavía, no, es que no, es que no le hemos tenido gobierno, gobiernos, instituciones que impulsen realmente un mercado, porque no lo hay tanto, o sea, sí hay gente que trabaja mucho fuera, y yo trabajo mucho fuera de repente, y tengo muchos contactos fuera, hecho muchos contactos fuera, pero ¿quién es la leche en la música clásica? Pues los tenores, ¿y por qué los tenores? ¿por qué no las sopanos? ¿por qué no las meto? ¿por qué no los venidos? ¿por qué no los tenores? Claro que no, lo que pasa es que en Europa, tú buscas un tenor y no lo encuentras, o sea, en Alemania, en Inglaterra, no hay tenores, en cambio aquí pululen las voces preciosas de tenores, que son genéticas, porque somos genéticas, ¿quiénes son los más grandes tenores? Lo mismo Pavarotti, o sea, los latinos, ¿no? No los alemanes, los latinos, somos más grandes tenores, los mexicanos tienen una especial genética en la voz, que hace que los tenores mexicanos sean muy potentes, muy bonitos, muy amaderados, y tienen por ideas que no tienen mucho ser loca, pues ¿no? los contratan y presionan a los millones, pero no quiere decir que las operas mexicanas no tienen eso tan negro, lo que pasa es que en Europa tú igual levantas una piedra y vienes a ser una araña, se me dan... Hay música mala, música clásica, muy mala, música tradicional, no, la tradicional es menos, porque la música tradicional es realmente una manifestación muy espontánea, pero sí música clásica, que la estilo de culturas que no son mucho, música popular muy mala también, hay en todo, hay en todo demás. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, de estar aquí